Bueno, bueno, bueno gente. Como ya saben, esta semana es semana de eliminatoria sudamericana. Esta semana empieza todas las eliminatorias sudamericanas. Creo que ya estoy listo. Creo que ya me siento preparado emocionalmente y mentalmente para volver a ver lo que fue el Perú-Australia en el repechaje de las eliminatorias pasadas para Qatar 2022. Donde Perú pudo alcanzar el quinto lugar en las eliminatorias sudamericanas a solamente un punto por arriba de Colombia, que tuvo 23 y Perú quedó con 24. Y con eso le alcanzó para ir al repechaje, donde lamentablemente perdimos por penales y nos quedamos sin el Mundial de Qatar 2022. Pero bueno, ya es tema superado para mí. Y como dije, me siento listo para volver a ver el partido. Bueno, arranca el video con una imagen de Cueva concentrado para el partido. Cuevita, que fue muy, muy, pero muy importante para que Perú logre por lo menos el repechaje en las durísimas eliminatorias de Sudamérica. Bueno, bueno, empieza. Empieza el partido. Bien, Zambrano. Diparo de viado. Pero Zambrano, Zambrano viene ahí mostrando su jerarquía. Zambrano que fue muy importante también para las eliminatorias. Fue uno de los mejores agueros de Perú. De años también, ya viene de años que viene siendo el mejor, junto al Mudo Rodríguez. Pero bueno, de los que sigue vigente, Zambrano, sin lugar a dudas, es el mejor central peruano que tenemos. ¡Alca arriba! ¡Uh! ¡No! ¡Cabeció mal la Padula! ¡Cabeció muy mal la Padula! Buen desborde Carrillo, que siempre es desequilibrante por la banda derecha. Y bueno, mal cabezazo de la Padula que pudo haber sido el primero para Perú. En tres minutos. A ver, tira el libre para Perú, ¿eh? Va Trauco. Ahí está, patea. No, mal control de canchita. Mal control de canchita. Pero era muy buena. Era muy buena el robot ahí. Si pateaba de uno, podría haber sido. Nada, mal cabezazo. Mal cabezazo, desviado. Sin ningún peligro por ahora. Ataques de los dos equipos, pero sin hacer ningún daño. ¡Uh! ¡Qué buen desborde! A ver el centro. ¡Uh! Menos mal no llegó el delantero ese, pero... Muy buen desborde entre Trauco y canchita, me parece. Bien, 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 bien. Bien quitado. Bien quitado por canchita. Bien quitado por canchita. Muy jugado, pero... Full balón, full balón. Estuvo muy jugado canchita y pudo haber sido penal, pero... Fue la pelota, menos mal. Bien cueva. Bien cueva. A ver el centro. ¡Vamos! ¡No! La controlo muy mal, canchita González. La controlo muy mal. Era muy buena el centro atrás. A ver, ¿cómo fue? ¡Ay! Le quedó muy largo. A ver, juega. ¡No! Dudó mucho. Era que la pegue de una, como el gol que dice a Paraguay. A ver, André. ¡Eso! ¿Quién ha...? ¡Ay, no! No logró conectar la padula. Llegó bien el arquero. A la justa llegó el arquero. ¿No? ¡Uy, no! Esa pelota pasó demasiado cerca. ¿Pero cómo pasó entre dos también? Mirá, se lo lleva a Tapia. Aquí no muy frágil. ¡No! Lo cerca que pasó. Nos salvamos de esa. No me acordaba de esa. Se va. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Uh! Galese seguro. Galese seguro como siempre. Galese seguro como siempre. Nada que recriminar en las eliminatorias pasadas a Galese. Y en las entepasadas tampoco. Siempre seguro con Perú. Terminó el partido y Perú se va a tiempo extra contra Australia. Y a ver cómo nos va en el tiempo extra. A ver. Bien Cueva. ¡Uh, qué buen pase! ¡No! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Cómo no chapaste ese balón! ¡Qué buen pase metió Cueva también! ¡Qué buen pase de cara que metió Cueva! ¡Qué buen pase! ¡Le queda Flores! ¡Patea! ¡No! ¡Ay, Cancha! Toda la pelota que le he visto a Cancha en esta que le quedan, le quedan largas. Controla mal. Con esta voy contando tres. ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Embolsó bien el arquero! Pero vale el intento, orejita. Vale el intento, orejita. ¡Buen pase! ¡Vamos, Flores! ¡No! ¡Lo pegó con la mala! ¡Lo pegó con la pierda mala! A ver. ¡Ay, Flores! ¡No! 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 No puede ser. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de esa jugada clarita. No. Esa pudo haber sido el primero para Perú. Y Flores iba a ser otra vez el salvador de Perú. Como lo fue contra Colombia en la eliminatoria pasada y en la antepasada como lo fue contra Ecuador. Y el Flores de los tantos goles importantes que hizo contra Perú iba a ser contra Australia otra vez en el repechaje para llevarnos al Mundial. Pero el palo elijo que no. A ver. Menos mal el patio horrible, ¿eh? Menos mal el patio horrible. Tiene la suya también, ¿eh? Tuvo la suya también Australia en los tiempos extras. Es la primera que tiene todo el tiempo extra también. Nos fuimos para los penales. Dios mío, no quiero ver esto. No quiero ver esto otra vez. El primero. ¡Galese nomás! ¡Galese! 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 ¡El uno! ¡El uno de Perú! ¡Siempre, siempre, siempre, siempre Galese! ¡Siempre Galese! Perú con Galese tapó bastantes penales. Bastantes penales. Bueno, acá en el repechaje también tapó uno, haciendo su trabajo, su chamba, como debe ser. No, el payaso este. No me pide hacer su huevaz, el payaso ese. A ver la pola. Claro, claro, la padula. ¡Claro, la padula! ¡Claro, la padula! ¡El nueve! Me acabo de acordar todos los memes que viste todo este tiempo que ha pasado de Red Mine. Como cuando se mueve así. Bien pateado, bien pateado, bien pateado. Fue al lado de Galese, pero no lo puedo agarrar. A ver, Galese. ¡Bien, Gale! ¡Bien pateado! ¡Bien pateado, Gale! Gale es pieza importante para la selección peruana en las eliminatorias para el 2022, sin lugar a dudas. Uno de los mejores defensas junto con Carlos Zambrano en las eliminatorias pasadas. Me peleo con cualquiera. A ver. Se ve el australiano para el tercer penal. Dos a uno, Perú. ¡Qué buen gol! ¡Bad víncula! ¡Bad víncula! Tengo una teoría Para mí de víncula Bueno, para mí de víncula no Se dio que quiso patear como Compateó contra Uruguay En la Copa América 2019 Parece que fue en cuartos de final Quiso meterle al mismo lado Apuntó al mismo lado Pero la suerte también que tuvo Luchito de víncula Que la pelota pegó en el palo Y normalmente esa pelota Cuando pega en el palo por la parte de adentro Se mete, pero pegó en el palo Y pasó por la raya y se fue para afuera Y bueno, el primer penal fallado Para Perú y con esto Australia empataba La serie en la tanda de penales También hay que decir que Después de este penal Luchito de víncula Hasta el día de hoy no ha vuelto a patear un penal Supongo que uno de los motivos Debe ser este penal fallado Sin lugar a dudas No, que bien pateado también este Bien, bien Tapia Fuerte adentro No, se fue para el otro lado Bien Flores Bien pateado Flores Bien pateado Flores No, que bien patea ¿Por qué? No Valgo Valgo A mitad ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Valera? ¿Qué hacía Valera? ¿Qué hacía pateando Valera? Valera Dios mío Valera Ah, increíble Increíble, increíble Bueno, no hay que decir que No hace falta decir que Valera Pateó muy mal ese penal También no tenía nada de experiencia O sea, no sé por qué lo mandaron A patear el penal O capaz él mismo decidió Querer ir Pero bueno Pero bueno Con ese penal fallado de Valera Nos quedamos sin Mundial Sin Qatar 2022 Pero Fiel creyente De que las cosas siempre pasan por algo Esa oportunidad no se nos dio En el repechaje pasado Sí se nos dio Pero bueno Contra Solaria no pudimos No pudimos en los 90 minutos Ni en el tiempo extra Y por penales lo perdimos Y bueno Ahora nos queda Un nuevo inicio de eliminatorias Que va a empezar este jueves 7 Contra Paraguay Esperemos que nos vaya muy bien Y que Perú logre clasificar al Mundial De forma directa Y ya no tengamos que ir al repechaje Pero bueno Nuevo entrenador Vamos a ver cómo le va Esperemos que le vaya bien Ese fue el video del día de hoy Reaccionamos al partido de Perú Versus Australia de repechaje Después de tiempo Desde ese partido Que no lo veo hasta ahora Bueno, se reaccionó Y les pido por favor Que le den like al video Que compartan Si les gustó Y si tienen alguna opinión De cómo se sintieron ustedes En ese partido Me la dejan abajo En los comentarios Y con gusto Lo voy a leer